Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. La Centrada Unitaria de Trabajadores CUT les da la bienvenida al programa oficial de los trabajadores colombianos. Actualidad CUT. Donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial de hoy, 31 de julio. Editorial. El 27 de julio, con el apoyo de varias fuerzas políticas que hacen presencia en el Congreso de la República, cerca de 50 congresistas, el Comité Nacional de Paro radicó los 10 proyectos de ley que enarbolan cada uno de los puntos del pliego de emergencia que el presidente Duque se negó a negociar desde junio del 2020. El Comité Nacional de Paro va a establecer un cronograma de acciones en defensa del trámite y la aprobación de estos proyectos de ley. Vamos a hacer foros regionales, vamos a hacer audiencias públicas para que participe toda la ciudadanía, para que se conozcan cada uno de los 10 proyectos de ley. Queremos invitar a esos foros, a esas audiencias públicas, a todo el pueblo colombiano, a los gremios, a los estudiantes, a los trabajadores, a los comunales, a los indígenas, a los pensionados, todos y todas a participar en estos foros, en esta audiencia sobre los proyectos de ley que radicó el Comité Nacional de Paro para que todos conozcamos y tengamos mejores posibilidades de defender estas propuestas. Por otro lado, todos sabemos que el gobierno nacional presentó el proyecto de reforma tributaria para el año 2022. El gobierno aprendió la lección y excluyó de esa reforma tributaria el IVA para los alimentos, el IVA para el Internet, para los computadores, el IVA para los servicios públicos, excluyó los impuestos, a los salarios, a las pensiones. Esa es una ganancia del estallido social que comenzó el 21 de noviembre del 2019. Pero hay algunos elementos profundamente negativos en esta propuesta de reforma tributaria que debe llamar a la unidad y movilización de los empleados públicos. Plantea el gobierno la congelación de los gastos de funcionamiento por 10 años. Eso significa congelar las plantas de personal, congelar los salarios, que no haya trabajo decente y negar el derecho a la negociación colectiva consagrado en los convenios 151 y 154 de la OIT. Asimismo, incluyó un punto, un artículo para que tenga gobierno facultades por seis meses para suprimir, liquidar entidades, lo cual significa privatizaciones y despido de trabajadores. Llamamos a todos los empleados públicos a estar alerta frente a tamaño despropósito en unidad y movilización. El Comité Nacional de Paro, con el respaldo de congresistas de diferentes partidos políticos, radicó el pasado martes 27 de julio ante la Secretaría de Cámara y Senado los 10 proyectos de ley anunciando que recogen las necesidades más prioritarias de los colombianos. En nombre del Comité de Paro vamos a hacer la radicación en el Senado de nueve proyectos de ley los cuales abordan cada uno de los puntos del pliego de emergencia que el presidente Duque se dejó a negociar. Los 10 proyectos de ley que recogen lo expuesto en el pliego de emergencia radicado en junio de 2020 al presidente de la República y que no han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno nacional tienen como propósito beneficiar a 30 millones de personas en todo el país. Para nosotros como Comité Nacional de Paro es muy importante la radicación de 10 proyectos de ley el día de hoy, precisamente para llevar la discusión de las carreteras y de las calles hacia el Congreso donde se legisla y salen las leyes. Todos son muy importantes, pero el de renta básica de emergencia, el de juventud, el de los estudiantes y también el del sector agropecuario que ayudarían a descentrar un poco la situación y la realidad por la cual se vive día a día. Estos proyectos de ley que se están presentando tienen mucha importancia para el pueblo colombiano, todos tienen algo que ver con los distintos sectores de la población con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos mayores, en fin, con toda la población incluyendo la protección de la niñez. Para el Comité Nacional de Paro es importante continuar la lucha por los objetivos de proteger la vida, exigir garantías sociales, la no privatización, renta básica, matrícula cero pero también un aspecto importante que surge de la situación del proceso del paro nacional del 28 de abril es la vulneración sistemática de los derechos humanos y por eso uno de los proyectos de ley que consideramos muy importante para la garantía de la protesta social y para el ejercicio de la democracia y de la oposición política es que se dé una reforma a la Policía Nacional, la eliminación del ESMAD. La radicación de estos proyectos de ley por parte del Comité de Paro tiene la trascendencia de que ante la negativa del gobierno a negociar el pliego de emergencia nos lleva a presentar al Congreso estas propuestas que esperamos no solamente sean apoyadas por los congresistas sino también por la gran cantidad de gente que se ha movilizado a lo largo y ancho del país en defensa precisamente de ese pliego de emergencia. Los proyectos de ley son renta básica de emergencia como medida para garantizar derechos ciudadanos garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica derogatoria del decreto 1174-2020 matrícula cero reactivación económica de las MAIPIME y apoyo para la generación de empleo reforma a la ley 1622-2013 que incentiva la participación política de la juventud modificación del decreto 569-2021 y se adicionan otras disposiciones para los acuerdos de recuperación saneamiento de cartera agropecuaria las medidas de alivio especial a deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuario y del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria además de una política de fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios en el mercado nacional reforma a la policía acciones contra la violencia basada en género se impulsará el proyecto de ley 073 y erradicado en el Congreso en materia de salud que busca modificar el artículo 194 y 195 para que el Estado colombiano asuma la nómina de los trabajadores de los hospitales públicos en todo el país Ligia Inés Alzate, directora del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la CUT expresa su opinión sobre la erradicación de los proyectos de ley El pliego de emergencia que el gobierno no quiso negociar con el Comité Nacional de Paro se presenta ante el Congreso de la República con iniciativas de ley Estas iniciativas de ley van a abarcar la educación gratuita universal, el tema de jóvenes, la renta básica e igualmente las pequeñas y medianas empresas y el empleo o sea la producción nacional, cómo va a ser también todo el tema rural y agrario pero hay un punto que se llama Mujer y Diversidades y en este punto queremos hacer énfasis en todo lo que es la violencia a la mujer Primero reconocemos la importancia y la curiosidad del informe presentado y entregado desde el 7 de julio por el Comité Interamericano de Derechos Humanos Este es de subrayar y valorar la preocupación que la Comisión muestra sobre las violencias contra las mujeres en el marco de la protesta social lo que implica medidas de protección, prevención y garantías para la participación y que se requiere de forma inmediata así como las investigaciones de las violaciones a sus derechos humanos ocurridos en la protesta Estas deben ser prontas y deben tener medidas de protección y medidas de prevención Estos proyectos de ley enarmaron cada uno de los puntos del pliego de emergencia El Comité Nacional de Paro con el respaldo de más de 50 congresistas radicaron estas iniciativas legislativas Los congresistas anunciaron su apoyo en la firma y trámite para atender las peticiones del estallido social que ha vivido el país desde el pasado 28 de abril Este congreso en su última legislatura de este 2021 debe estar a la altura de las exigencias de los colombianos Desde la bancada de la Alianza Verde respaldamos plenamente este paquete de 10 iniciativas legislativas que ponemos a consideración del Congreso de la República lideradas por el Comité Nacional del Paro Son iniciativas de crucial importancia para el país y para los colombianos toda vez que traen al debate parlamentario las demandas y los derechos reclamados por millones y millones de colombianos en el Paro Nacional del 2019 y en el Paro Nacional del 2021 No solo los apoyamos, sino que desde mi oficina hemos participado activamente en la construcción de los proyectos y son vitales porque esto recoge el sentir del pueblo colombiano que se está movilizando en las calles exigiendo estos puntos que contienen los proyectos y que el gobierno se ha negado a negociar Entonces vamos a acompañar al Comité de Paro en la iniciativa legislativa para dar el debate en este recinto donde se oyen las distintas voces del país pero para que la ciudadanía movilizada siga respaldando este que es en últimas el pliego nacional de emergencia que lo estamos volviendo proyectos de ley Mira, claro que sí apoyamos de pies y manos los proyectos de ley que hoy se presentan del Comité de Paro ¿Y por qué? Porque fue un trabajo colectivo, esto es una construcción pero además de eso estos proyectos de ley responden a las más sentidas necesidades del pueblo colombiano Entonces estas curules que están hoy, que son producto del acuerdo, están con la gente y si decimos que estamos con la gente, exactamente está en que vamos a apoyar, vamos a apoyar estos proyectos de ley Hombres y mujeres, indígenas, docentes, estudiantes salieron a las calles en una voz de protesta para buscar cambios sustanciales en nuestro país Esos cambios sustanciales hoy se ven en la letra de estas iniciativas de ley con el fin de lograr que su tránsito legislativo avance en el Congreso de la República estamos invitando a todas las fuerzas políticas y estamos apoyando estos proyectos de ley que son del pueblo, construidos por el pueblo colombiano Los proyectos que hoy radicamos en compañía del Comité Nacional del Paro es una expresión más de voluntad por abrir espacios para el diálogo y porque esta indignación de la calle se transforme también en una normatividad que transforme a Colombia Por eso estamos aquí apoyando esta iniciativa y diciéndole a Colombia que necesitamos que nos apoyen para que quienes salimos a la calle, en especial los trabajadores, las mujeres, los indígenas, los jóvenes que todavía siguen resistiendo, encuentren una esperanza para vivir con dignidad En esta emisión nos acompaña el director del Departamento de Comunicaciones de la CUT, Jairo Arenas Acevedo quien ratifica la importancia de los 10 proyectos de ley para mejorar la situación de pobreza en Colombia Cuando inició el estallido social el pasado 28 de abril la prensa y el gobierno, aliados inseparables, excepto algunos medios y periodistas alternativos intentaron negar el movimiento masivo que se tomó las calles y aseguraron que el paro había fracasado Sin embargo, el 20 de julio, en un hecho sin precedentes estudiantes, afros, indígenas, maestros, mujeres y trabajadores salieron a respaldar los proyectos de ley que recogen el sentir de las mayorías y que buscan que sin dilaciones se garantice el derecho a una salud y educación dignas que los jóvenes puedan acceder a oportunidades que en Colombia no se sigan asesinando a las mujeres por ser mujeres y a la población diversa por atreverse a ser buscan además que se le garantice a las pequeñas y medianas empresas una ayuda económica real que se reactive el campo y que quienes siguen aguantando hambre puedan sentarse a su mesa a comer juntos la renta básica para que las banderas rojas caigan y para que el gobierno asuma su deber hoy seguimos luchando en las calles y en el escenario político porque decidimos que no nos van a volver a robar la esperanza de construir un país justo y en paz bajo el llamado Unámonos para continuar enfrentando los estragos de la política de Duque la 68ª Junta Nacional de la CUT trazó el camino de movilización para continuar enfrentando las políticas neoliberales del actual gobierno impuestas por el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE La Junta Nacional de la CUT reunida los días 15 y 16 de julio aprobó una declaración política que está encaminada fundamentalmente a detallar de que la Central Unitaria de Trabajadores en conjunto con el Comité Nacional de Paro le ha cumplido al país en lo que ha sido determinar una profunda agenda social antineoliberal y una agenda social democrática en contra de la agenda fascista del gobierno de Duque y reivindicamos obviamente todas las acciones realizadas desde el 28 de abril como el más exitoso y portentoso paro nacional que haya tenido noticia en Colombia en los últimos 70 años y adicionalmente reivindica de que vamos a seguir luchando contra estas políticas de este mal gobierno El plan de acción aprobado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT tiene que ver con los 10 proyectos de ley que surgen del pliego de emergencia que el gobierno nacional no ha querido discutir con los sectores sociales Asimismo se desarrollarán foros, paneles, conversatorios para que la comunidad en general se apropie de estos proyectos de ley En igual forma se estudiará y debatirá el nuevo proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno al parlamento Asimismo se continúa la campaña internacional para que el gobierno cumpla las recomendaciones que la CIDH le hizo al país Vamos a desarrollar una cumbre social y política para evaluar los tres años del gobierno de Duque En ese mismo sentido, entonces evaluaremos el desarrollo de los proyectos de ley Todo esto enmarcado en movilizaciones que estarán siendo convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores y por supuesto por el Comité Nacional de Paro La CUT ratifica su decisión de lucha, su espíritu unitario, su compromiso con el Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro con el pliego de emergencia, el derecho pleno a las protestas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la movilización pacífica y la oposición a las políticas de este gobierno El pasado 20 de julio el gobierno nacional presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de ley de reforma tributaria bajo el nombre de Ley de Inversión Social Este proyecto de ley fue presentado por el Ministerio del Interior después de que el 2 de mayo de 2021 la presión ciudadana durante el Paro Nacional obligó al gobierno nacional a anunciar el retiro del anterior proyecto de ley de reforma tributaria Expertos economistas hacen un análisis del tema en Actualidad CUT Esta es la cuarta reforma tributaria del gobierno de Duque Paradójicamente, para evitar reacciones negativas alrededor a ninguna le ponen el nombre de reforma tributaria La actual reforma tributaria, al igual que las anteriores no va a solucionar los problemas estructurales en materia de tributo en el país puesto que no se ataca a las más de 225 exenciones La reforma tributaria que presenta el gobierno nuevamente se presenta como un eufemismo más ley de inversión social sostenible no puede, no quiere miente al pueblo diciendo que es una reforma tributaria en segundo lugar no es una reforma tributaria estructural como lo quisieran los neoliberales que abundara el tema de pensiones que aumentara el impuesto de renta a las personas naturales que aumentara el impuesto al IVA a la canasta familiar El gobierno tiene claro que no puede conseguir más recursos que no puede hacer una reforma tributaria progresiva y que eso le corresponde al gobierno siguiente ¿Por qué? porque el gobierno de entrada ya eliminó la posibilidad de generar un impuesto de renta progresivo a las personas naturales de mayores ingresos está pensando exclusivamente en extender base gradable nada más tampoco va a incluir un impuesto al patrimonio que incluya empresas no solo personas naturales pero además que incluya que las personas naturales no escondan sus activos en las empresas porque el resto no tiene sentido hablar de un impuesto al patrimonio Esta reforma tributaria pues como se ve es una reforma tributaria como las anteriores para resolver problemas coyunturales pero en realidad no está solucionando los problemas de progresividad del impuesto que en Colombia no existe y tampoco está generando los montos suficientes de recaudo no hablaron de las rentas cedulares que hay que eliminarlas no es posible que el impuesto de los dividendos paguen una tercera parte del impuesto de los salarios por ejemplo en las rentas más altas tampoco hablaron de hacer tributar los dividendos los dividendos tienen muchas formas de no pagar impuestos si los decretan en acciones si se pagan a una empresa si se las paga una compañía de holding del exterior hay muchos mecanismos para que no paguen un peso de impuesto a los dividendos sobre eso no se dijo nada el gobierno ha presentado la reforma tributaria como si fuera una gran concesión por el hecho de que no aumenta el IVA y no pone a niños colombianos a declarar renta sin embargo lo importante es señalar que la actual estructura tributaria ya es bastante regresiva hoy en día la renta se graba graba muy poco a los estratos más altos y tampoco hay progresividad en la renta de las empresas la actual reforma tributaria se presenta debido a que la propuesta que encabezó el ex ministro Alberto Carrasquilla fue hundida por la movilización masiva en el marco del paro nacional sin embargo el actual texto no contó con la opinión ni fue consultada con el comité nacional de paro ni ninguna de las organizaciones que lo integran el comité nacional de paro habla sobre el plan de acción que seguirán las organizaciones que lo integran en este segundo semestre del año por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque bueno, el comité nacional de paro en este momento estamos en un proceso de fortalecimiento organizativo y político tanto a nivel nacional como departamental municipal y sectorial el plan de acción inmediato que tenemos ahora es tratar de desarrollar todas las actividades para hacer conocer del pueblo colombiano los 10 proyectos de ley y que tienen que ver con el mejoramiento del sistema de vida y de trabajo de todos los colombianos este trabajo lo vamos a realizar a través de plenarias asambleas populares a través de seminarios y de actividades educativas en todo el país además vamos a sacar un afiche nacional donde vamos a publicitar los 10 proyectos de ley de igual manera vamos a trabajar un conjunto de movilizaciones del orden nacional departamental en todo el país que estaremos anunciándoles fruto de una reunión que vamos a tener el próximo lunes el comité nacional de paro desde el comité nacional de paro hemos venido estando hablando de que nuestro plan de acción básicamente es hablar de los proyectos de ley que se radicarán hoy en el congreso nacional pero además de eso estamos planteando movilizaciones para acompañar las discusiones que se van a venir dando para así conformar pues una lucha en relación a qué pasa en los proyectos de ley que se están dando porque son importantes en aras del cumplimiento del pliego nacional de emergencia que venimos trabajando desde ya tiempo atrás en la actualidad PUT les contamos cómo va la negociación estatal en el sector salud la cual hace parte de la mesa central de discusión en el pliego de negociación estatal el sector salud se negocia en el segundo punto de discusión después de salarios en la mesa central es así como no existe en esta ocasión una mesa sectorial sino los puntos que logramos llegar al acuerdo con el gobierno es aproximadamente 25 puntos en el cual para los sindicatos nacionales de la CUT como es ANED, ANTOC y SINDES nuestro punto principal es apuntarle a la obligación que tiene el Estado de asumir la nómina de los trabajadores de las empresas sociales del Estado es así como dentro de estos 25 puntos para nosotros el punto central es ese donde el gobierno se compromete nos convoque a una mesa técnica con planeación con Hacienda con Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo y los ponentes del proyecto de ley 073 para establecer nuevas fuentes de financiación que ayuden a financiar las nóminas de los hospitales con esa financiación de las nóminas de los hospitales resolvemos tres problemas fundamentales para el futuro de los hospitales públicos del país uno la garantía de recursos nuevos girados directamente a los hospitales que contribuyan a financiar las nóminas dos la garantía de los salarios de los trabajadores de los diferentes hospitales de las diferentes heces del país y tres la garantía de la formalización del laboral es decir de la incorporación a las plantas de personal de los trabajadores que se encuentran tercerizados o vinculados por contrato de prestación de servicios es así como tenemos una gran esperanza de que el gobierno junto con el congreso lleguemos a lograr este triunfo para los trabajadores de la salud ojalá así sea la CUT le da la bienvenida al nuevo director nacional del departamento de seguridad social y salud en el trabajo Enrique Gómez y Puchima del departamento del Amazonas Enrique Gómez es un líder sindical joven de 34 años es licenciado en educación básica primaria estudiante de especialización en educación cuenta con 15 años en el magisterio en cargos desempeñados en el sindicato único de educadores del Amazonas Zudea en dos periodos seguidos y en la subdirectiva CUT Amazonas en representación de los sindicatos en esta región los mayores éxitos en su trabajo para este compañero esta semana se llevó a cabo el encuentro nacional de directores de departamentos de organización de la CUT que contó con representantes de las subdirectivas de todo el país desde el departamento de organización y planeación de la CUT que venimos realizando un evento importantísimo con directores del departamento de organización de las subdirectivas departamentales con la participación de los equipos de crecimiento de algunos de los sindicatos más importantes de nuestra central hemos trabajado hasta el momento el carácter de nuestra central los principios fundacionales de nuestra central los objetivos de nuestra central en aras de mejorar toda nuestra actividad sociopolítica y sindical aplicando en cada procedimiento pues esquemas lo más comprensibles posibles que nos lleven a un crecimiento planificado a un desarrollo de nuestras actividades de manera planificada en busca de alcanzar los objetivos que tiene nuestra central de esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT nos esperamos la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral sindical y social del país no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CUT Colombia no olviden Gracias.